El cuerpo de Cintia Linda Alonso, una hispana de 48 años, quien desapareció en Oakland, norte de California, el Día de Acción de Gracias de 2004, fue encontrado a principios de este mes, según informó la Fiscalía del Condado de Alameda. Cintia Linda Alonso desapareció el 24 de noviembre de 2004, después de que ella y su novio Eric Mora fuesen vistos juntos por última vez en Oakland, cuando se dirigían a celebrar el Día de Acción de Gracias con los familiares de ella. La Fiscalía explicó en un comunicado que tras la desaparición se acusó al novio de matar y hacer desaparecer el cuerpo de la hispana, reseñó la agencia de noticias EFE el 19 de mayo.